¿Está bien o está mal? Pues te vayamos la vieja, ¿vale? Vamos a estar de la verga, loco. ¿Por qué? A ver, eso no sirve el pollo, ¿vale? Que el que está con la mujer te va a estar chingy, 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 así. Pues nomás, pendejano, lo que ya está. ¿Y tú para ti se te separas? ¿Eh? ¿Por qué se te separas? No, ya hace un rato, güey. ¿Y estás a montar para atrás? ¿Eh? ¿Estás a montar para atrás? No, que no, voy a juntar a la veja, güey. ¿Por qué? ¿Es como volver al infierno? ¡Ey, hijo de su puta madre, güey! ¿Vale? Todos estamos aquí, a todos nos ha dejado la vida, güey. ¿No nos salvó uno? No. Estoy con que todos. ¿Eh? ¿Todos? Azaión. A ese también, ¿no? Que ya tiene rato, ya tiene callo, pero nosotros estamos con la herida. Bueno, nosotros estamos impuestos a la verga, ¿no? No, sí, a ver, se me ha ido ya, no hay veces. Se me había ido, no hay veces. O sea, son diez. No hay veces, no hay veces, yo había rezado diez. Pero ahorita, estamos empatados. Ya se fue otra vez, vamos que tienes diez. Si no regresa, acabamos empatados. Quedamos como estábamos, ¿sá? Sí. A mí lo que me cae en la tía, está loco, es que ni hace uno nada, hijo de su puta madre. Y te la dejan caer de todos, hijo de su puta madre. O sea, que trae una efectiva. Que trae una efectiva. Que trae una efectiva. Que trae una efectiva. Eh, dice un hijo de su puta madre. Que era un hijo de su puta madre. Vale, pues, ¿y no podemos meter una novia por internet? Bueno. ¿Quién sabe ir al huevo? No, no, no. ¿Por qué? A ti que le voy a llegar a dar peor. Vale, pero el niño, después de un tiempo, se oren un poco. ¿Ve? Entiendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, vale. Vamos mejor a quedar después solos, ya chingues. Hay que hacernos la idea que ya, ya nosotros ya somos parasóricos. Estamos muy quemados. Es que ya estamos bien, pues. Y luego, ya para mantener una vida, ya todo bien. Es lo que es algo que le trae un chiquillo, dos, hombre. Eh, no te vas a agarrarla con el gorrito, no, a huevo, no. Eh. Ok. Sí, porque señorita no creo. No. Tienes que tener dinero, güey. Y es lo que... No, es carociera. No, pues. Cinco años en el mundo. Ya. Pero, eh, si tú crees que tome uno más, así, que el gorrito de mujer, se ve más perro. Se vuelve más vicioso. A lo mejor, ¿por qué no vas a tener que estar chingando? Es lo que tiene un gorrito de ching... Ya estás tragándose, güey. Ya estás bien estúpido. De modo. Pues si no, me dejas ir hasta acá. Me la paso loco, hijo de su canal. Hombre. Sí. Ah, pues, a la... Oye, ¿por qué no me llamas al conde a ver dónde anda el güey? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Te trae el güey? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no? No, pues... ¿Ya lo fue? No. Nomás, eh, como que anda lejos de aquí, no sé. ¿Eso dice? Eh, no. Dice que, que... ¿Ya se onda la cartera y te da tu pasa? ¡Mandidonazos! ¡Ven si conmigo! Hombre, ese vato, si está bien jodido el hijo de la verga. ¿Por qué? No, pues, también dice, me trae a puros costolón y la vieja, va. Granísima, vale. Pero así se aguanta, pues. Sí, así, sí, ve que es bien conchudo. Uno se revela, pues. Repela a uno y chingas a tu madre, dice uno. ¿Qué? ¿Pero él no? No, pues, si le va el güey también. El otro día, este... No, si no le haces un caso a la mamá, pues, ¿cómo le hagas un caso a la mujer? Si te va a dejar que... Que te grite y que te haga cosas que no van, ¿no? Sí. No, pero ya sabes qué, yo ya no le de eso yo, la neta. Yo a veces pienso que es puro achaque, ¿no? Oye, que... Es que era... Sí, cierto. ¿Cómo va a ver tu puro padre achaque y piensa que se van? O sea, que yo pienso que se enfadan a la verga de uno también, ¿no? Y lo que tiene es que te desafanes, ¿no? Sí, sí. Porque cuando... Te digo una cosa, cuando... Cuando esa mujer se quiere ir a echarse una vuelta a ver a sus hijas, se hace... Me hace que yo soy el que... Sí, sí, sí. Esa es la misma oferta que tienen todas. Sí, sí. ¿Verdad? Mira, nomás que piensa a la viense, ¿sabes que hay una fiesta más o menos allá? Y como yo ya no la sé... Te empiezas... Y que esté en una jifia de ella, pues, dice, ¿y llora quién viene? Se le pelé una hora nomás para ir a buscar a tu padre, porque para terminar a la puerta, pues, es... Le estoy pagando, empezó desde el mayo pasado. Y dice, el hombre la va a acabar, no le da ni una raspuña. No, 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 no. No, no, no. Es el hombre la puerta, pues. ¿Eh? Es el hombre la puerta, pues. Sí. Vamos, vamos. Claro, vamos. Claro, vamos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No, no. Ya me sirven de la casa. Cobra, él sí toma barato. Ahora tiene pesos diarios. Pero... Está caro. Es el hombre la va a hacer $100.000 pero... Pero... Por pie, si. No, por metros... Por pie. No, por pie. Pues. Yo no entiendo si. Es el hombre, por pie. Si, los hombres la venden por kilos no comen. Es americano, pero vale como el doble y el doble de la perroca. Sí, pues la madera es buenísmo. Ese cedro, cuando lo pones, si tienes una cociencia integral y es cero y todo, cuando entras, huele. Sí. Y tu mamá, es que esta caza que iba a goler porque tenía tres pulgadas de ancha y ya tiene como una y un cuarto. Esta va a goler ya viejo, ¿no? Ya va a estar quemado, ya está ahí un teledado de mi papá. Es que tiene años aquí. No, pues es que la verdad es que se volvió vieja sin usada. Se la acabó pura alejar, mi compadre. No, y a una pinche loquera le vas a dar hasta que se la pierda. Sí, pues sí, hueé. Entonces, mi compadre no tomas cerveza. Sí, pero él dice que tú, ¿no? No, no, no. No, pues se la mandé a hacer a él, pues. Sí, pues voy a ver, ¿no? Bueno, sí, bien. Yo se la mandé a hacer a él, pero ahora él me está poniendo a trabajar en la puerta. No, compadre, es que es un bonito negocio. Bien, y cada rato, ¿y por qué no le pega la puerta, pues? Oye, aquí estás usando como un taller tú, huevo. Pues aquí era taller. Mira, aquí de repente me la cambiaron por oficina. Todo lo que me debe. ¿Te imaginas si yo le cobro por el storage? No, aquí es el estudio del pollo, ¿no? No, ahorita. Pero yo me lo le pagué, no, pa' ya el piso de tabla, ¿sí? No, así, así como he hecho el rato, todo así que hay un rato. No, ¿eh? Se tira a perder el rato y dice que ya le conmigo cuando ni siquiera se juro que hay carajo. Y a veces sí, pues uno dice, ando con curado y el curado lo que le dice a uno, ni en cuente, ¿qué tal si lo matan a cingar su madre, pues allá la van a atentar a la boleta menor? Me dice, mira, me dice, ¿sabes qué, ve? Como lo acaban de dejar, esta pues, tiene miedo, como vive solo, vive solo. Y me dice, ¿quieres que un ratito vea y te toma? Ok, pues tomé unas un 6 de cerveza. Pues ahí para adelante, ¿cuándo más joven, es? Hasta las 6 de la mañana. Cuando yo no estoy compadre, ya se me acababa de sorprender. A las 6, ¿no vamos joven, es? Y le dice a Roque, quiero ir para Guadalajara. Yo le sacaba la chirulilla, chécale, chécale, tú sabes que se ven los arañones con todo el maldito, ¿no? Y luego la abuela, ¿no? Y luego que la abuela, ahora, es que quería, se ponen cuando, cuando es algo, porque, que pesan los huevos, que los huevos cuando no hacen nada, tienen un peso. No, ellos lo miden en la leche, güey. ¿En la leche? Sí, ¿cómo? Por el, si no aguentan nada, el gente se amamora a hacer. Y llega el cielo, se me va a morir el cerro. Y usted dice, no, pues. A mí me daba hasta miedo, es, güey, que no contaba nada. Y pues, puta madre, pues, dices, güey, la chingada, no ha hecho nada y te la dejan caer masista. Efectiva. Y hasta más de lo que puedes, si es que hubieras hecho hasta más de lo que pudiste haber hecho, te le decían hasta pinón. Yo pienso que se vuelven con, con niñas otra vez, no sé qué chingados. Sí, ya son los años. Es lo que me estaba diciendo el último amigo. Y yo dice, nada, güey. Así pasa con todas las viejas, dice. ¿Todo son iguales? Y si llevan un tiempo, dice que, que te la hacen de pego por todo, güey. Esa es la enfermedad. ¿Por todo y por nada? Sí, por nada. Porque si no hacen nada, nomás. Si es el baquetón, pues, ahí se queda y el que no, pues, a chingar su madre. Y yo, baquetón, pues, no, no voy a traer nada. Yo la meto así, esa otra cola, va a chingar su madre, 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 va a chingar su madre. ¿Cuántas veces, bueno? 50. No, tú estás a la mitad del arcabino todavía. Como que no la puedes preguntar. Tú todas no usas pastillas, ni nada. ¿De vez en cuando las que tú me das? Pues, yo todo te da. No. Oye, pero tú te dañate. ¿Eh? ¿Has tú no te daño? Pues, dicen que se le paga el corazón, pero no se le paga la otra cosa, ¿eh? No, también, porque me acerqueó todo el día, me tomo media, 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 así. Haga o no haga, yo me la tomo la media. Sí, mami. No vale ser la mala que te gane desprevenido. Madre, te daño. Dime otra vez una por ahí. Sí. ¿Ahorita la quieres? Sí. A ver, a ver si atraviesa algo ahí por camino, pues. Sí, pues, ¿qué tal te daño? Y yo se divena a través de la barrieta. Y yo lo que te digo, pues, por favor, no nos desarmamos, de repente, y pa' qué. Y ya otra, ya la mente. Mi compadre, dice que va pa' mi casa, se lleva paquetes, todos los accesorios del güey que va a usar el güey. ¿Eso es lo malo? Por eso piensan que yo... No, por eso, güey. Hasta piensa que el maricón como el, porque güey. Ah, me dijo, te he perdonado nueve veces, porque sé que te vas con vieja. Pero ahora que me estás diciendo que te desco, mi compadre el güey, ahora está puto. Y no, aquí sí está cabrón. Bueno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué ocurrencias? ¿Te hago entrega de ese majad? No, güey. De ese majad que te has comidado. ¿Qué ocurren los? Güey, güey. Güey, también tira. Son caras, pero para mí son baratas. Se regalan ustedes. Son baratas me son regaladas. Entonces, ahorita entras al club de los pájaros caídos. ¿Y ya está? ¿Cómo se toma? Es un opositorio que es. No te lees nada. O por mi ahoras. Es mi ahoras, pero la mitad, eh. ¿Gasta esa bala? Oye, ¿te acuerdas que estaban? Que me hiciste una por primera vez, ¿no? Pero no. Que estaban chilando en una pareja chilando. ¿A qué querían no visitar, güey? Pues yo me puse bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Ah, bien, hasta la mierda, güey. Y, pues ya bien loco, güey. Y le hago una letra que va a esta madre, pues. Y se me paró, güey. Y me le quedé poniendo que va a la vieja. Y se me queda poniendo que va a la vieja. Y se me queda poniendo que va también así. Y me dice, ¿qué? ¿Ya te hizo efecto la pastilla? Es la que ves, lo más. Oye, oiga, mi vieja. Oye, hay que decir que has venido con tu señora esa vez. Sí, pues aquí está. Estábamos los cuerdos. Oye, ¿qué decir? Ven, no, por allá con la cama, güey. Oye, ¿y por dónde te digo eso? Eh, y se quedó la señora. Y el chilancho, no me estaba mal, por el güey también. Ah. Y yo estaba bien pedo, hijo de su puta madre. Y me le quedé poniendo todo así a la señora. Y se me queda poniendo el cuadro también así. Y luego que suelta una sonrisa y le dice, Ya se empezó a hacer la pastilla en la cara camino con la chica. No, sí, sí, sí. No, por bien. Pero, te muéna otra, señor. Te muéna otra, señor. No, pero, cariño. No, porque ya ni me acordaba de la pastilla. Pues, no, es que ahora estoy bien zafado ya. Oye, bueno. Oye, bueno, ahorita vamos a hacer un baile zapateado ahí. ¿No tienes a bailar? ¿Eh? En grupo. ¿Tú sabes zapatear, tío? No, que vos sabés, yo no iba a ir a hacerlo. Yo nunca bailaba mi vida, pues. No, las piso, las güey, y se agüitan. ¿Y los zapateos? Es para los chudísimos, además, con las mías. Llega, le digo, ya no sé qué pise. No, mi compadre, este. Era después que se iba a trabajar con mi, pues, de la pintería. Pero yo, ya, mi compadre, ya lo van a hacer. Esos son propicios. Sí, mejor métanse a mafiosos. Ustedes, sicarios. Ya lo deja, la pintería, mami. No, no deja ya la sicariada, nadie. No, ya ni eso deja, tampoco, ya. Sí, mi compadre, este. Sí, muy gratos, también, que ya se... Pero, una pinche pistola te cuesta 50, 60 mil pesos. Ah, hasta eso le hay que traer la pistola al sicario. Pues, yo digo, no, no creo que el patrón te va a dar. Si te va a dar 5 mil pesos. Sí, muy grande. Él te va a dar la pistola, pero no, 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 no. 60 mil pesos. Pero, peor, se la pierden la cabrera, hija, ¿sabes? No, p***, ya, hay que tirarla, bro. Ya, tenés que irnos a cortar limón, mejor. Sí. Pero, cuando ya estabas en Estados Unidos y trabajabas, ¿sabes? Ya te aclaro la renta. Sí, sí trabajé, por eso me mamé a los 18 años en la cama. Por trabajador me sacaron del restaurante. Oye, ¿te dio 20 y cuánto ya está? 25. 25, pero, bueno, 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 el juez estuvo piada en mí. Si no, tú ya estabas allá. Pero, él, le digo, yo te voy a hacer que te reduzcan tus sentencias, me dice, güey. Pero, no por sapo, le dije, hijo de la verga. No, iría saliendo, pero, hace como 5 años que saliste, ¿no? ¿Eh? Hace como 5 años que saliste. ¿Cuatro? No, voy a contratar cuatro. No, voy a contratar, ¿no? Me soltaron en un gamazo, pero, aquí estoy. No, pero te reposiste. ¿Qué edad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y, pues, bueno, yo, ¿eh? Pero, brinqué del sartén a las brasas, hijo de su puta madre. ¿Por qué? ¿Eh? Lo que estás pelazón allá y... Y llegar ahí a la casa, hijo de su chingada madre. Le dije, no cabe duda que puras malas para mí, pues. Salí de un puto infierno y entré a otro peor, hijo de su puta madre. Allá tenés que lidiar con las lacras hijas de su puta madre, pues. ya ves como son de cagafán y ya está ahí malilla los hijos no hombre y por nada ya de la política y ya le llamamos platicando con culano y luego lo iba con el rey que quieres su bello es azteca pero estábamos a los nombres a las clicas y viní de aquí a pelear con el peor hijo de la mujer no, y si lo matan de verdad que es de mi hijo, que me mostraron la realidad si no yo ahorro con pantalones y el centro, bien la verdad no, la neta porque es lo que te hace ser hombre a mi es lo que me da valor porque estoy feo te imaginas, vieron sin riesgo que venga la comida por eso no, no, la comida ya no ya no entra aquí bueno si puede venir bueno si puede venir pero ya se han dejado otras veces también si lo hemos dejado pues pero esta tuvo muy muy grande vale pues esta cabrón uno para estar peleando la vida es cortita hombre la otra sedes que encima era era nada pero la no era un poquito ahora también si se acuitan pues que se cojan con un wey pues a la sorda pues si que tiene pues yo no aguantaría eso pues no, pero si no te das cuenta luego vas a aguantar pues si no te das cuenta bueno si, por eso si pero esta de acuerdo no, de acuerdo no pero digo pues que se den quien pueda que vaya ese chipe por fuera pero que no diga pues tu crees que no lo hacen no, pollo no esta de un pendejo porque se damos cuenta que a Juliano la vieja le esta poniendo los cuernos que a Mengano pero el único que nunca se da cuenta que es cierto el último que se da cuenta el único que no se da cuenta es el dueño pero ya para eso ya cuánto no pasó hijo de su puta madre no hay vatos bravos pollo por eso yo digo que tiene que por qué no se la van a aplicar a uno como gata no como que no vatos gravísimos wey es pollo se las aplica se las aplica que los hacía wey la vieja asesinos los culeros imagínate uno que esta mansito uno que es mas pendejo se juega en el dedo la boca bonito y nomas que te gritan y te hacen de pedo pues para que no levantes la maceta tú no si porque o sea que se previene se pone el borracho antes de la espinada no si se te dan un cagadón y ya lo no te han atacado no puedes ni hablar si el regañado es uno pues si no hombre loco el regañado es uno y el aventador es uno 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 sabe todo nomas que la juega uno no puede a veces hay que echar las orejas pero ya también tanto me la robando está pues pelada oye que les cuesta comportarse bien imaginas de que si se mamó pues que las va a agarrar no dice mi abuela que lavándolo con jabón y bañándolo no queda nada de huella pues no pasa nada esa madre va por dentro hasta la biblia dice pues que se limpia como si comieran se limpia la boca y no pasa nada nada pero ya habéis fijado eso no pero le ponen mucho interés a ellos eso si se agüita pues bueno tantito como no y le dicen si yo hice eso que tú me matas pues si porque eso eso no está no está bien nosotros los hombres todos somos cabrones y usted y las mujeres hasta donde entre ustedes se 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 acreditan pues entre ellas y si una vieja es puta dicen putísima esa vieja o si es de la madre para él y uno no a la madre no dice uno de su patro es cabrón ese güey si es viejero dice uno tiene unos huevos y se fue para 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 porque él no sabe bien que si la mujer lo puede si te va a dejar mi hermano tenía como tres viejas ahí con casa un güey en el rancho para matar lo mirabas en la maca ahí acostada en una y al ratito lo mirabas ahí en la otra en la otra en diferente casa eso tenía dos viejas pues las tenía en su casa pasaban juntas y eran bien amigas no ya estaba logrando una que a veces voy para la loma yo ya a ver un morrín y ya dice que ya lo estaba logrando que ella si le capeaba que él tenía una fantasía pues que iría a juntarla con la otra y dijo pues yo le dije que si y se la morra esa y se hizo la boca si yo si ya le había dicho que si ya no más que arreglar a la señora de él para que se cumpliera su fantasía hacer el tri para hacer el gusto no más que en eso estaba no más que el luchero pero no lo hicieron no dice pero ella estaba con esta pues dice y tú lo has hecho no yo nunca no se me para me da vergüenza con la boca no yo cuando hago el amor yo paula y yo pero no miras como le gustaba ese jale el hijo de su reputa que traba y quería compartirla luego luego el hijo así quiere el cambio ven hijo a tu puta madre que dice la tuya que dice pinche vato de probado que tiene que tiene ven vamos a chiquitear ahorita por qué no traes no estás me llegaba el wey y me dice ¿porque no traes una para mi pues wey? le dice yo, no wey pues si con una tenemos wey que hay mas buenas así y un chambuchito a la verga y una de las putones que acaba, esa es de la alta sociedad no se le trates wey pues si, no, que otra vez porque se van a ganar a costo y se le dijo a su wey y se le dijo a su wey no chinga tu madre wey oye pero sal wey y se todos guacos con una mujer se le siente medio pues este wey duro que mira muchas pornos el baboso tendríamos fantasías y dije no va a ir a andar con su vieja y le dijo si no, estas peligroso wey y también es una cosa tiene que ser diferente porque este por ejemplo en la casa la misma la misma es un aburrimiento desesperado hijo de la chingada y todo ese fuerte uno viene a a pesar de eso pues pues si la mujer tiene que quejarse de que uno lo que pasa es que uno a veces dice uno no, si abre una de las mamas que hace y se abre en vergas pues por eso duelen mas y que pasa no pasa nada al contrario estamos reconocidos mundialmente que somos cabrones y si no puedas vergas es para adultos eso es eso a mi la gente me dice que porque siempre esta porque siempre esta con la cerveza cuando estoy grabando yo todo tiempo tomo cerveza no me la tomo rapido me puedo tomar una calvama en una se me calienta la miento y se me la caguama y si porque ya no tiene no pero si tomo pero no rápido por lo demás se me trae una cerveza y ni quiera se requiere eso a mi que te digan que no tomamos yo también trabaje yo cuando llegaba a la casa tráeme viales ¿trabajabas de janitor o no? traje un poquito de janitor por allá de mi hermano yo trabaje en construcción trabaje en construcción porque aquí andamos un compañero le pregunté bueno y en que trabajas pues él viene cada año ya tiene años viviendo allá esta viejo así como todo el wey y llegan pues haciendo fiestas oye que vienen así de perro wey como si fueran malandro le digo wey wey que pedo dicen no wey soy janitor y esa mamá que es o de los que limpian las oficinas wey siempre dicen oficinas pero una oficina es un baño no es la cárcel no es la cárcel tenemos que limpiar el baño al hijo de su perra madre si guarda hijo de su puta madre loco y que vienen allí y vas que un gasato pues vale, son las que se ponen más la leche no es que no te portas bien yo siempre he dicho yo siempre he dicho que el como se dice hasta corte pues bueno no vale, está bien pelado donde quiera vale y luego ahora es sábado es pura pura peda vale hijo de su puta madre pura peda pues ya hasta yo me siento pues no hay que hacer pero más un día de eso vale hijo de su puta madre pues nada no hay una teca ya ni la coteada pero por qué no mejor te vas a hacer una mujer pues necesitamos una que tenga feria porque si no nos vamos a apelar ahorita nadie quiere sin feria porque están todas las vegas solas no tienen dinero va a gozar de buscar una hay que ser inteligente si no pendejo si que los mantengan a la verga vale, yo he buscado y que una que mantenga no quieren ni que pongas el 50 y 50 dinero no quieren este cuando vas a que me mantengan de donde la gana no, es que las apellidas no lo hagan no, son bien policiadas ya ok, pero ahí nos vamos a despedir ya bueno si igual a caminar vale, gracias no, no, no si no por qué mira, te doy una cosa ajá si al público le gustan las pláticas chulas que tuviste te van a agradecer te van a decir no me huero chichota pero si no les gustas es tonto y para arriba no te la van a bajar verdad viejo marga huijo de los niños jajajajaja pero bueno, así lo esta el viejo ahora si huero ya nos vemos ya ahora pues ahí estamos pendientes y gracias por estar ahí con nosotros y vamos a ver que pasa porque andamos cogiendo de una pata ahorita no sabemos ni que onda Hola señores, les presento mi corrido del Pollo Chicken de la disquera Maciel Records, artista, el Ferrari Maciel. ¡Vámonos Recio! ¿Qué rollo mi raza? Les hablas a su amigo el Ferrari Maciel desde las cabinas de Maciel Records. Queremos mandar un cordial saludo al amigo Pollo, hasta al mero Pacinal, que son grandes bares. Por ahí le estamos cocinando un corridito perrón, espérenlo muy pronto, ya está a punto de salir. A todas las razas de Michoacán, que estén en el corrido, a todos los ingenuos del amigo Pollo, ya no la saben, puro Ferrari Maciel, y puro Maciel Records. ¡Saluditos!